Soy Erick Méndez, desarrollador visual y confundador de la escuela NUC Entertainment y uno de mis propósitos es orientar a jóvenes para que tengan éxito en su trayectoria dentro de la industria. La mayoría de jóvenes que están inmersos en el arte y el diseño desean entrar a la industria pero no saben por dónde empezar ni cómo. Hay mucho desconocimiento del tema y adicional a eso hace falta escuelas que orienten a los aspirantes hacia esta disciplina como lo es el concept art. Los problemas más comunes que hoy en día tienen que afrontar la mayoría de ilustradores es la falta de competencias y desenvolvimiento frente a los fundamentos de diseño. Como la anatomía, perspectiva, iluminación, diseño y por supuesto la narrativa. Ya que la falta de esas habilidades hace que los jóvenes pierdan oportunidades en el campo laboral y sea mucho más difícil el acceso a la industria de la interpretación. A través del programa de concept art para animación y videojuegos lo que pretendo es abordar esas falencias que tienen los jóvenes hoy y brindar toda una experiencia para fortalecer esas habilidades en fundamentos de arte y diseño, pintura digital, luz y color, creación de mundos, el desarrollo visual y por supuesto lo más importante, el portafolio. Por medio de una mentoría especializada que tendrá una duración de un año y estará dividida por seis módulos. Con el conocimiento adquirido los aspirantes podrán tener herramientas más consolidadas para poderse desenvolver mejor en la industria del entretenimiento. Lo que pretendo es compartir con los jóvenes la experiencia y el conocimiento que ha adquirido a lo largo de más de seis años trabajando para empresas de animación y videojuegos. Así mismo siendo docente universitario e influenciador Wacom. Si están interesados en el programa y desean mayor información los invito a que hagan parte de la familia Nook Entertainment. Bienvenidas y bienvenidos a esta Masterclass y me complace tenerlos acá para poderles brindar pues una cantidad de conocimiento que sé que va a ser de muchísima utilidad. Tú que estás al otro lado te agradezco por dedicar un poco de tu tiempo para ver esta clase y esta información que sé que le vas a sacar bastante provecho. Bien, lo primero que hay que hacer es o lo que te voy a pedir es bueno por favor aprovecha al máximo la Masterclass. Entonces, por favor apaga el celular y cualquier otra distracción para que este proceso sea mejor, óptimo. Cierra Facebook, Instagram u otras aplicaciones que de pronto nos pueda generar esa distracción. Preferiblemente ponerlo en modo avión, evitar las notificaciones, tratar de que nada nos distraiga. Traer un lápiz y un papel para que por favor toma nota de cada cosa que voy a hablar en esta sesión. Y por favor pues avisa a cualquiera de tu familia, o a tu familia en general que vas a estar ocupada, ocupado un par de horas. Entonces, hagamos esto antes de empezar para que no tengamos un poco de interrupciones a la hora de empezar esta Masterclass. Les doy las gracias a todos, porque pues sé que tienen que sacar un poco de su tiempo, pero yo sé que les va a gustar toda esta información que he reunido para poderles aportar a ustedes. Bien, vamos a empezar con lo siguiente. Aquí les voy a mostrar tres tipos de personas que asisten a mis clases en general. La primera, no ponen atención, se distraen con facilidad, juzgan, critican y buscan hasta el más mínimo error. Tenemos otro grupo de personas que dicen, bueno, estuvo buenísimo, que buena información, pero no aplican nada. Son un poco imparciales, ni para allá, ni para acá. Pero tenemos otro grupo, y es el que quiero que tú pertenezcas, y es el que colocan el 150%, no solamente el 100, el 150% de su atención aquí. Toman nota, inician a tomar acción inmediatamente y son personas que cada día hacen progresos. Es importante que, si eres o te identificas con este grupo, aproveches al máximo todo este conocimiento y esta información que te voy a brindar para que seas exitoso. ¿Quiénes de los que están aquí desean ser ilustradores exitosos? Sabemos que cualquiera, todos nosotros deseamos el éxito, deseamos ser felices y no tener problemas financieros, familiares, temas personales, laborales, etc. Pero no saben cómo, no sabemos cómo, tú no sabes cómo posiblemente. Entonces, en este punto, la idea es poderte brindar toda esa información. Y ahí es donde te digo que, en esta Masterclass vamos a hablar de los 5 pasos para ser un ilustrador exitoso. Son 5 pasos que a mí me han funcionado y te lo quiero compartir a ti, para que puedas lograr ese éxito deseado. Trabajar en empresas locales e internacionales y así mismo tener una calidad de vida, desde la parte financiera, personal, laboral, etc. Pero me presento, soy Erick Méndez, influenciador de una de las marcas más importantes del mundo para artistas digitales, Wacom. He participado en eventos locales y los más destacados en Colombia como el Comic Con Colombia, Colombia 4.0, Caracol Televisión, en Panamericana, Al Costo y en diversas universidades dentro y fuera de Bogotá. Estudié la primera maestría en ilustración en toda América Latina. Con fundador de la escuela Nook Entertainment, la escuela de diseño que ustedes están viendo en pantalla. Y he trabajado por más de 10 años en las mejores empresas de animación y videojuegos dentro y fuera del país. Pero nada de esto fue posible como por magia, como una obra de magia. Todo tuvo su proceso, tuvo sus dificultades. Y también como que hay que pasar o vivir experiencias para lograr el éxito. Entonces, no siempre fue así. No siempre mi camino fue recto. Tuve diferentes cosas que me sucedieron para poder lograr lo que he logrado hasta el momento. En el 2005, conocí unos amigos, y permítame contarte un poco de mi historia. Conocí unos amigos que me mostraron un poco el mundo del arte urbano. Pero resulta que en esa época no me gustaba dibujar. De niño, como que no me llamaba la atención, mi papá me hacía las tareas y demás. Pero en esa época estaba más o menos en octavo, en el colegio. Y gracias a ellos conocí el graffiti. Me mostraban como sus dibujos en papel, hacían letras. No las conocía en ese momento como lettering, sino las conocía simplemente como letras o garabatos. Ellos me presentaron como algunas influencias que hoy en día me parecen bastante chéveres. Y digamos, ellos se dejaban guiar mucho por un grupo que se llamaba SWC. Y había un artista en particular que a mí me gustó, que se llama Katri. Lo que a mí me gustaba de él, era como en la manera como él abordaba, digamos, el graffiti. Entonces, digamos, las letras, si tú ves, la primera letra es muy geométrica. Pero para que sea interesante, es porque todos tienen el mismo ritmo. Todas están compuestas de formas bastante cuadriculadas, bastante, podríamos decir, como low poly. Como si fuera polígonos. Y se ve muy chévere. Entonces, eso me gustó muchísimo. Y me encanté, me enamoré de este mundo del arte urbano. Porque, digamos, en el arte urbano se abrió puertas en mi vida para crear personajes, criaturas, de todo. Pero aquí fue cuando empecé. Se fueron como mis primeros cimientos. Entonces, ya más o menos como en el 2008, bueno, seguía practicando. Me hice dar a conocer en el colegio. Mis compañeritos, pues, claro, era un colegio bastante grande. Todo el, pues, las personas me conocían porque era el que pintaba. Me decían que era el grafitero. Pero siempre me gustó como destacarme, ¿sí? Porque me preocupaba en hacer letras bien hechas. Como que en su momento pensaba en que era muy importante saber aplicar bien el color. Estudié teoría del color de muy niño. Entonces, fue como un camino bastante rico en conocimiento. Porque abordé muchas cosas como perspectiva, diferentes técnicas. Bueno. En ese mismo, digamos, en esa misma época, tuve la oportunidad de entrar a una academia que en su momento se llamaba Golpe Directo. Y ellos enseñaban canto, pero también enseñaban grafiti. Cuando empecé como a educarme en ese sentido, resulta que era como si estuviera como en la universidad. Le enseñaban a uno a hacer buenas letras, a practicar. Teníamos como una especie de parqueadero y pintábamos allá. Hacíamos nuestras prácticas, aprendí aerografía, aprendí muchas cosas. De hecho, aprendí un poco a tatuar también. Entonces, como que esa época me llamó mucho la atención. Porque aprendí muchas técnicas dentro de ellas, el stencil. Entonces, eso fue muy rico en conocimiento. Porque me di cuenta que realmente eso era lo que me apasionaba. Un día, fui con mi padre al centro de Bogotá, aquí en la capital de Colombia. Y resulta que estaba pintando una artista que hoy en día todo el mundo lo conoce aquí en Bogotá. Y su seudónimo era Ospen. Él estaba pintando uno de los marcianos de los Looney Tunes. Y me pareció muy interesante. Le pedí un autógrafo. Mi papá me tenía tanta fe y amor, como cualquier padre, que se sentó al lado mío. Y me acompañó mientras yo observaba cómo hacía los trazos Ospen y había otros integrantes. Entonces, para mí era como ese amor a primera vista, como que me deleitaba viendo lo que hacía él en ese muro. Y me gustaba cómo sonaba el aerosol, el tss, tss. Y ver que era una persona que se preocupaba por crear una pieza profesional. En ese mismo año, tuve a mi primer mentor. Entonces, resulta que un día unos amigos, en el 2008, no cuando estaba en octavo, sino en el 2008, subimos a Chapinero Alto y me presentaron a WAP, que era uno de los integrantes de uno de los grupos más influyentes de Colombia. Y era .exe. Eran cinco personas. Era WAP, era ARC, era Saga, YACO y otro integrante, que era Hueso. Entonces, eran como los más influyentes, los consideraban como los mejores grafiteros de Colombia, porque ellos no solamente pintaban por pintar, sino ellos siempre preocupaban de hacer composiciones con un trabajo impecable, sobrio y utilizaban muchísimo el diseño gráfico. Una vez, bajamos, porque él vivía como en una especie de loma, ¿cierto? Bajamos, y recuerdo tanto que nos encontramos como con ARC, fuimos como a la casa de él en la 45 con séptima, y entramos y estaba lleno de pintura de la marca Montana. Estaba lleno de pintura. Y yo quedé como, wow, porque los patrocinaban. Y ellos como que todo lo hacían de manera profesional. No solamente como que era el simple arte urbano, sino ellos pintaban, digamos, con marcadores, hacían cosas análogas, lo escaneaban y lo montaban en Photoshop, ¿sí? En Photoshop. Entonces, en esa época yo no conocía Photoshop, ¿sí? Y para mí fue espectacular, porque todo lo tenían fríamente calculado. Entonces, gracias a él aprendí muchas cosas, como como trabajaba uno como profesional en el campo del graffiti, y también como como trabajar en equipo, un fundamento, un pilar dentro de las habilidades blandas. Entonces, es como como uno trabajar con otras personas para crear una sola pieza. Aquí les voy a mostrar como unos murales, que ellos hicieron ya bastante tiempo atrás. Acá dice, si se dan cuenta, acá dice .exe. Y era, para mí era como, como un sueño ver este tipo de imágenes. Porque hay mucho talento en nuestros países de América Latina. Entonces, aquí me empezó a llamar la atención en la manera como abordaban la pieza, siempre con una composición, como como siempre con una estrategia. Entonces, estaba acá un retrato. Al otro costado vemos otro personaje. Vemos un poco de tipografía en 3D. Y también un poco como de arquitectura. Entonces, eso me gustó muchísimo, porque hay adicional de que WAP en su momento, él tenía como un espacio y me enseñaba muchas técnicas. Un espacio en Chapinero tenía, y donde él daba clases. Él me enseñó muchas técnicas sobre el arte urbano. Técnicas que para mí fueron muy claves para mi trabajo durante esa época. Entonces, fíjense que hacían murales bastante grandes. Y si vemos esta imagen en la parte inferior, podemos darnos cuenta que acá hay un realismo. Y acá está la misma imagen, pero está muy estilizada, cartoon. Entonces, como que uno al principio, cuando era muy pequeño, como que no veía ese valor. Cuando empecé a entender que el grafiti se podía llevar desde un ángulo profesional, me di cuenta de lo hermoso que era este campo. Y que, lastimosamente, tenemos muchos prejuicios. La sociedad mira esto como algo bastante arcaico, ortodoxo, como que no. No van con las personas. Como que esto es como delinquir. ¿Verdad? Pero para mí y para el resto de personas, por ejemplo, en Europa y demás, esto era considerado realmente arte. Hoy en día han cambiado las cosas, pero en ese entonces era un poquito más duro y no era tan bien apreciado. Entonces, ellos, o como tal, WAP y el grupo, tenían también sus influencias. Y una de esas influencias era Damental Vapors. Entonces, es un grupo muy interesante. Voy a quitar un momentico acá el ojito para que puedan apreciar esta imagen. Y fíjense que era un poco como visceral. Se ven criaturas. Y me gustó muchísimo como la estética. Posiblemente porque se ve un poco bizarro, ¿cierto? Distorsionado. Como que no quieren mostrar la típica, o el típico personaje rapero. Sino como que quieren jugar un poco como, un poco con el tema de la ambigüedad. De pronto, con el abstracto, posiblemente. Entonces, eso me gustó muchísimo. Porque al pasar del tiempo, empecé a practicar también ese estilo. Como a modularlo, de alguna manera, como para ver mi trabajo, cómo va evolucionando con el tiempo. Entonces, después de eso, entré a un mundo desconocido. Resulta que cuando terminé el colegio, tuve un año como, donde practiqué, trabajé con otras personas, pero resulta que yo no encontré como opciones laborales. Otro problema grande que siempre tenemos los que nos dedicamos al arte. Entonces, no encontraba trabajo. Me pedí al libreta militar y entré a prestar servicio en la Fuerza Aérea Colombiana. Pero esto fue un cambio positivo. Porque, claro, fue un mundo totalmente ajeno a lo que yo ya conocía. De pequeño, digamos, mi primera idea de vida, o lo que yo quería hacer como profesión, era ser piloto militar. Entonces, como que alcancé a lograr como ese objetivo, pero no como piloto, pero sí estuve en la Fuerza Aérea, que es donde quería estar. Bueno, estuve allí. Y algo que aprendí fue la disciplina. Tener hábitos, que es lo que uno a veces no ve. Porque de pronto el éxito no se logra es porque uno no tiene buenos hábitos. De pronto uno es un poco más tranquilo, no como tan constante en las cosas. Entonces, en la milicia vi que uno tiene que ser constante, empezando desde el aseo, empezando de ser ordenado, empezando a tener una disciplina y ser constante en lo que uno tiene que hacer. Entonces, eso me marcó para siempre. Entonces, eso fue como un peldaño más que quise o que di sin darme cuenta. Porque, pues bueno, presté servicio por una necesidad y resulta que aprendí más de lo que esperaba. Luego de que terminé el servicio militar, ahí fue cuando empecé a trabajar en Carulla. Eso fue algo muy interesante porque fue gracias a mi abuela que ella, pues como ella arrendaba, ¿cierto? Personas mientras yo estaba en el servicio militar. Había una persona en especial, un muchacho que trabajaba como empacador. Y resulta que, como empacador, mi abuelita como que en cierta medida le llamó la atención porque ella pensó que él no podía pagar, pero siempre fue muy cumplido. Salí y ella lo que hizo fue decirle al chico que sí me podía pasar mi hoja de vida donde él trabaja para yo trabajar. Bueno, así sucedió. Bueno, entonces resulté en Carulla. ¿Sí? Porque Carulla, pues, es familia del éxito, del grupo de éxito aquí en Colombia. Y me pareció como algo totalmente nuevo. Lo más interesante es que tuve una lección de vida. Primero, yo empecé a trabajar sin sueldo. Para muchos y para ti esto puede ser algo muy complicado porque uno siempre está detrás de una estabilidad económica. Pero cuando tú llegas a un sitio y te ofrecen de que no hay sueldo, no hay un básico, y vas a trabajar a punta de propina, pues, la mayoría va a decir no, 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 no. No funciona, no me sirve porque yo necesito pagar mis cuentas y demás. Pero yo me aventé y me arriesgué a a dar esa decisión. Yo dije, listo. Me acuerdo tanto que en esa tarde, cuando yo acepté que iba a trabajar en Carulla y sin sueldo, mi abuelita, pues, dentro de sus cosas como que tuvo fe, un poquito preocupada, pero yo seguí adelante. Empecé a trabajar el primer día empecé a hacerme cinco dólares más o menos entre pesos colombianos 22 mil, 25, 30 mil diarios, o sea, cuatro, cinco, nueve dólares diarios y empecé a hacerme mis propios sueldos. Lo más interesante es que esta cooperativa fomentaba muchísimo el servicio al cliente. ¿Sí? Entonces, el servicio al cliente es muy importante porque es un pilar que todos nosotros debemos tener para podernos vender ante otra persona. Porque si tú no te sabes vender, no tienes un buen servicio al cliente, empatía, sabelo abordar, pues, posiblemente no vas a tener como lo que tú tienes en tu mente. Entonces, para mí fue wow, o sea, el servicio al cliente en Carulla me pareció espectacular porque después de los seis meses ya nos dieron sueldo y pues me iba bien y con el sueldo pues ya tenía una calidad de vida mejor y empecé a estudiar en la universidad. Y yo sentí en ese momento que estaba en la dirección correcta. La universidad fue mi segundo hogar porque en la universidad empecé a ver muchas cosas y también me aterrizó muchísimo sobre cómo debo ver el arte. Entonces, yo me acuerdo que entré muy como viciéndome ancho, muy rapero y mi estilo de arte era muy urbano pero me cogió un maestro otro mentor y me dijo Eric trata de salirte un poquito de eso y trata de abrir tu mente a nuevas posibilidades. Ahí fue cuando apliqué lo que emití con mi maestro y empecé a absorber como una especie de esponja todo el conocimiento que yo podía de la universidad porque era mi enfoque era lo que yo deseaba aprender construir y hacer muchas cosas importantes ¿verdad? Entonces, la universidad siempre fue como ese paso para lograr lo que yo quería no todas las historias son iguales pero en mi caso fue muy importante la universidad porque me enseñó a ser mejor persona me enseñó a entender la visión de cómo se comporta un artista de romantizar ser más humano entonces para mí fue espectacular ese cambio porque claro aprendí a manejar programas digitales estudié diseño gráfico entonces eso fue como mi primera profesión que me pareció chéverísimo pero te voy a montar te voy a mostrar lo que hacía anteriormente por ejemplo estas eran como mis primeras imágenes que hacía en el 2007 2008 entonces si se dan cuenta yo tenía cierto interés por todo lo que eran los ferrocarriles el metro sí muy urbano y mi influencia fue Nueva York y Francia entonces me gustaba como trabajar muchísimo la perspectiva algo que no no había aprendido de una universidad en la universidad lo profundicé pero eran cosas que lo hacía de manera intuitiva empezaba a jugar con luces y sombras entonces tenía cierta noción de eso por ejemplo acá el modelo 3D entonces en este caso jugaba mucho con las letras tridimensionales entonces tenía unas bases de dibujo y también tenía cierto interés por los personajes entonces con su equipo de sonido entonces estaba como en esa onda de los años 90 etc eso era algo que hacía ya como por ejemplo en temas de técnicas eso es lo que hacía en aerosol y esto es lo que hacía ya cuando utilizaba marcadores sobre una bitácora cierto entonces para ser tan joven me pareció como muy interesante lo que hacía en ese momento pues no es como algo muy profesional pero para mí en ese entonces era como lo máximo porque yo decía wow o sea tenía un buen control del marcador y pues no tenía como más recursos para hacerlo y me demoré como una semana haciendo esto y para mí fue como wow o sea pero ya con el tiempo uno lo ve y uno dice uff claro le hace falta esto hacía falta mejor la perspectiva las letras estaban como un poquito como mal bueno y lo mismo pasaba cuando pintaba en las paredes esto fue un una obra que hice en el colegio antes de yo graduarme y este lo hice al año siguiente cuando ya estaba pues ya había salido del colegio entonces me gustaba muchísimo jugar con la tipografía utilizaba pocas pinturas entonces en su momento WAP me enseñó como a saberme desenvolver bien con las pinturas de no gastar tanto de hacer ahorrativo de pensar en la composición cosas que me pareció muy chévere porque esa agrupación que les mencioné habían diseñadores gráficos artistas plásticos entonces para mí fue como muy enriquecedor todo ese conocimiento ya después en la universidad empecé a avanzar a evolucionar entonces ya utilizaba técnicas o programas como Illustrator empezaba a jugar con un poquito de simetría y empezaba como a trabajar ¿sí? en diseñar para camisas de hecho hubo un pequeño local que solicitó de mis servicios para poder como hacer algunos estampados entonces estos se fueron ¿sí? tengo una camisa con un estampado y fue muy interesante porque ahí empecé a dar mis primeros eh sí a dar mis primeros pasos para mejorar en este campo del arte digital claro al principio Photoshop no me gustaba yo odiaba ese programa pero me di cuenta que con el tiempo el programa te ofrece una cantidad de posibilidades mientras en análogo claro uno demanda su tiempo en digital uno puede resolver cualquier problema rápido entonces en esa época cuando ya estaba en la universidad yo conocí a un artista en la universidad y ese artista ya era influenciador guaco y ya trabajaba en empresas dentro y fuera del país entonces era o sea ya estaba ya tenía un cierto recorrido y yo quería digamos modular lo que él hacía ¿no? entonces por ejemplo como él utilizaba el digamos un estilo en particular que era el cartoon ahí fue cuando él me mostró el mundo del concept art entonces fíjense que hay momentos hay personas y hay lugares que te dan la dirección correcta hacia donde tú quieres ir y así me sucedió cada espacio persona y lugar me ha llevado acá a hablarte a ti es poner un poco mi historia entonces empecé por ejemplo eran técnicas que él aplicaba se llama Javier Salas él ahorita está en Suecia porque se lo llevaron como tiene un buen talento se lo llevaron para otro país entonces resulta que él le gustaba mucho dibujar en rojo y en digital hacía sus efectos de luces de luces y sombras yo comencé a aprender de él mucho de hecho le pagué un curso le pagué mentoría para que él me ayudara a avanzar me acuerdo tanto que yo trabajaba con una Intus Bamboo bueno en esa época era Wacom Bamboo de las básicas clásicas y él tenía una una Cintic y para mí era wow o sea como que sí una evolución entonces comencé a aprender muchísimo de él él tenía libros tenía su bitácora dibujaba entonces yo comencé como a ver lo que él hacía como esos rituales que él tenía comencé a aprenderlo y tratar de modular lo que él hacía luego él sacó un curso lo tomé y bueno y comencé a aprender mucho de él y él fue un gran maestro en su momento para yo seguir mi camino en mi camino entonces ya empezaba a diseñar diferente entonces comencé a crear vehículos a utilizar una técnica mixta una acuarela esfero en este caso lápices como el rojo utilizaba el lápiz negro y empezaba a bocetar muchísimo trabajaba en diseño entonces digamos también hice un proyecto muy interesante de barba que era lumberjack se creó el logo a través de ese logo llegó otra empresa me contrató y fue como una ola me fui empezando a dar a conocer acá por ejemplo ya empezaba como mis primeros cimientos para trabajar pero no fue fácil todo eso que les muestro no fue fácil porque meses atrás me acuerdo tanto que en el portal 80 aquí en Transmilenio en Bogotá me tocaba salir y tratar de ganarme la vida pintando como tratando de hacer caricatura pero pues la verdad no me fue muy bien entonces comencé como a luchar a buscar siempre como trabajo porque resulta que hubo algo muy 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 interesante o muy importante y fue un acontecimiento que les voy a contar a continuación por ejemplo en estas imágenes que ven acá hubo algo muy chévere hubo algo muy chévere y es que un día yo iba caminando iba con una persona una amiga y yo creo muchísimo en la ley de la atracción y comencé a imaginarme yo voy a ser influenciador Wacom porque como Javier Salas era influenciador Wacom estuve en una conferencia que le impartió en la universidad él ya estaba trabajando en el medio había hecho una aplicación bueno había hecho una cantidad de cosas y yo quería modular eso quería lograr eso pero nadie me decía cómo nadie me decía métate por acá o haga por ahí no tenía ni idea entonces hubo un evento en Maloca pero días atrás estaba con unos colegas que habíamos conformado un grupo gracias a un profesor que tuve que se llama Julio César Jules y él trabajaba para Nintendo y conformamos un grupo que en su momento se llamaba Specimen Workshop cuando un día Julio César sacó una tarjetica porque íbamos para el evento de Maloca y él tenía el contacto de uno de los de Wacom ¿cierto? me pareció muy interesante porque él tenía el contacto de uno de los vendedores o una persona muy importante de Wacom y le pidió que si nos podía facilitar la tabla él se llama digamos Julián Barragán y bueno me pareció como curioso las cosas que pasan en la vida entonces ese día cuando llegó el momento del evento llegamos a Maloca muy madrugados 8 de la mañana o sea salíamos salíamos como a las 6 de la mañana llegamos allá a las 8 y llegó Julián y sacó una Cintic de 27 pulgadas nos pres digamos Julio César nos relacionó con el de Wacom y pues hubo algo muy interesante porque algo sucedió ahí resulta que la primera persona que había usado la tabla la Cintic de 27 pulgadas fue Gerald Mendes un artista digital de Walt Disney cierto que pues es aerografista y solamente la había aprobado él cuando yo le indiqué mi nombre Eric Mendes pues le pareció muy chistoso porque él me dijo que si yo era familiar de él y yo no porque él me dijo tú vas a ser la segunda persona que vas a usar esa tabla entonces yo veré y me pareció muy interesante y realicé esta pieza que ven acá en su momento si no fue como wow la gran cosa pero pero fue como algo muy simbólico muy interesante porque las cosas van llegando cuando uno pone la mente positivo pone uno la mente en ley de atracción de atraer las cosas buenas porque el universo ve todo eso si uno pide lo bueno lo bueno llegará si uno pide lo malo lo malo llegará entonces es la realidad que uno expone en tu vida ya estas imágenes las trabajé luego de ese día entonces comencé a pintar y tener un poquito más de obsesión y desligarme también como el tema del graffiti y empezar a trabajar cosas diferentes a lo que yo solía hacer pero la vida dio un giro inesperado fue algo que marcó trabajaba todavía en Carulla y todo eso entonces aquí hay una como un proceso mi papá falleció resulta que cuando yo estaba en Carulla cierto hubo un proceso bastante complejo porque yo terminé Carulla para entrar a Legis cuando entré a Legis yo duré seis meses de prácticas en Legis pues es una empresa es una editorial y pues obviamente se enfoca muchísimo a todo lo que tiene que ver libros la empresa se enfoca muchísimo en la parte penal entonces ellos redactan todo eso entonces allí hacía diseño gráfico y uno que otra ilustración mi papá en ese entonces estaba muy enfermo eso fue en el año 2015 estaba muy enfermo tenía el estómago inflado se me hizo raro y le dije que nos fuéramos a la clínica y allí le diagnosticaron cáncer cáncer y fue para mí como yo no no las creía le dio cirrosis hepática entonces claro era un cáncer que en cualquier momento se lo iba a llevar entonces yo me acuerdo que estaba haciendo o sea todavía estaba en Carulla él ingresó el 10 de diciembre yo había salido el 9 de diciembre un día antes o sea terminé mis prácticas en ese entonces también estaba mal emocionalmente me estaba como separando y pues también me quedé sin un trabajo entonces tenía como tres golpes encima tenía como un bulto en la espalda donde yo decía Dios mío ¿por qué me está sucediendo esto? entonces ahí fue cuando todo se me vino abajo muchas cosas y ese mes fue como tan sagrado porque le dediqué todo el tiempo a mi papá a mi padre entonces le ayudaba hablaba con él trataba y la misma vida como como que se encargó de poder compartir ese tiempo porque yo terminé mis prácticas y gracias a eso pude darle tiempo o sea que él necesitaba de mí porque como soy hijo único él no tenía nadie más quien lo cuidara llegó enero falleció el 10 de enero un mes exacto y para mí fue fatal porque pues iba encaminado y vuelvo otra vez y como que sí es un cambio bastante drástico esta historia que les conté de de lo de Maloca sucedió meses después del fallecimiento de mi padre que todo empezó como a a subir también tuve problemas de dinero tuve muchos problemas complicadísimos pero la diferencia es tener las ganas de seguir adelante y me acuerdo tanto de unas palabras de mi padre que me decía porque él me veía mal económicamente y demás no había fallecido todavía y él siempre me dijo mi hijo siga tu camino que ahí vas bien porque él confiaba en mí yo no confiaba en mí mismo porque uno a veces se vuelve como o sea uno el peor enemigo es uno mismo y yo no confiaba en mí pero mi papá confiaba a pesar de su condición y a pesar de lo que nos estaba pasando que no teníamos dinero y demás entonces eso se me quedó en mi mente cuando él falleció todo comenzó a fluir y fue también a través digamos de ser persistente me creo tanto que mandaba muchas hojas de vida nada y hasta pasé a academias de arte a ver qué salía y me salió para ser instructor en una escuela de arte pero eso es otra historia que siempre la expongo en una de mis clases después de que mi padre falleció yo hice esta pieza y la nombré Soledad entonces yo me sentía solo me sentía como que no tenía fe en mí mismo y empecé poquito peldaño tras peldaño mis grandes mentores como tal fue mi abuela mi papá mi abuela siempre estuvo ahí presente mi tío pues el estudio diseño gráfico entonces tuve como cierta influencia artística también por parte de mi familia pero cuando uno siente el apoyo de las personas y sobre todo Dios todo va a salir bien entonces uno es donde uno analiza hasta qué punto uno es capaz de aguantar hasta qué punto uno es capaz de resistir los golpes de la vida para uno lograr el éxito entonces dicen por ahí una frase de mi abuelita sin dolor no hay gloria anoten esto sin dolor no hay gloria entonces uno tiene que sentir el dolor y ese mismo semestre cuando mi papá falleció me acuerdo tanto que estaba finalizando el técnico profesional no el profesional hice un proyecto y para mí como que el tema de la universidad fue como ese sitio donde yo podía sentirme tranquilo desahogar mi pena porque mi estímulo era caminar y pintar tras lo que había sucedido entonces la universidad para mí era como lo máximo y de ahí fue que me convertí con el tiempo en docente universitario porque entendí una cosa cuando uno forma a jóvenes uno tiene una responsabilidad muy grande y es la de cambiar las vidas de las personas para bien ayudarlos si están en momentos de crisis o situaciones bastante complejas donde realmente necesitan de alguien para cambiar su vida su entorno entonces para mí en ese momento fue como esa salida a mis problemas no fue ni el alcohol no fue y pues cada uno tenemos como diferentes maneras de desahogar las penas para mí fue pintar y desahogarme entonces digamos con esta obra sentí y eso lo he leído en Historia del Arte los pintores en general cuando hacían sus obras es como algo muy emocional algo muy emocional porque desde la emoción es que sale esto el color la temperatura y a pesar de que el diseño no era como wow pero se puede sentir como como que hay una magia dentro de esa soledad hay magia como que hay esperanza por los colores que aplique lo frío lo cálido el contraste etcétera esta aquí fue cuando ya empecé a mejorar entonces gracias al profesor que les mencioné Julio César de specimen workshop pues aprendí muchísimo sobre modelado análogo entonces aprendí a entender cómo funciona lo tridimensional cierto o la espacialidad más bien entender el volumen porque uno con el tacto cuando uno toca entiende uno el volumen de las cosas entender cómo es la anatomía en realidad gravedad porque pues para ubicar a un personaje que se quede y no se caiga pues hay que manejar el peso la gravedad entonces ahí ya empecé a entender muchas cosas para aplicarlo en lo que es el concept art entonces ya pintaba en digital ya tenía más bagaje creaba este tipo de cosas y ya empecé a mejorar ¿no? a mejorar entonces retomando la historia de Maloca esta imagen me ayudó muchísimo también porque pues a Julián Barragán le gustó mi trabajo entonces ese día cuando finalizamos mira aquí está la Cintiq de 27 para mí esto era el super juguete creaba ya cosas pues ya con una elegancia y ya con una estructura entonces me pareció chévere ese día ese momento para mí fue espectacular entender cómo funciona Wacom una compañía super importante la más grande del mundo y el líder en tablas digitales entonces pero jamás en mi mente se me pasó voy a influenciar Wacom aunque en mi corazón lo quería entonces ese día finalizó y bueno entregamos la Cintiq nos despedimos y bueno antes de que ya se fuera a Julián yo le dije ay oye te puedo pasar mi portafolio tenía como un trabajo sencillito en Instagram pero pues me arriesgué también como siempre me arriesgo contra viento y marea él dijo listo claro que sí Eric con mucho gusto envíamelo yo lo reviso y bueno ya así quedó 15 15 días después me llegó un correo porque creo que le di una tarjetica de mi trabajo y me llegó un correo dándome la bienvenida a ser parte del equipo de Wacom para mí fue espectacular una emoción algo que vibró en mí que yo sentí como que wow o sea no me lo imaginaba porque todas las cosas sucedieron y fue gracias a la ley de la atracción el poder de la mente porque a veces uno es muy pesimista quizás tú todo el tiempo te das palo te descalificas te menosprecias que no puedes que pintas feo y comienzas a mirar en Israel a una cantidad de gente pero la realidad es que uno debe confiar en uno mismo porque nadie más lo va a hacer si no lo haces tú entonces cuando a mí me dieron la bienvenida ¿sí? empecé a ver como la luz al final del túnel fue chévere porque todo empezó progresivamente eso no fue que llegué a ser por ejemplo wow con influencia porque sí o llegué a ser docente porque sí todo fue un proceso ¿sí? y es lo que la gente no le gusta no le gusta el proceso le gusta como que sea recto las cosas no la vida está llena de montañas rusas y hay que aprender a manejar las emociones para soportar cualquier situación entonces en el correo nos dieron la bienvenida nos invitaron a una charla y una reunión pequeñita que se hizo en la zona T en el centro comercial andino o sea cerquita al centro comercial es un espacio un poquito gomelito o más bien de estrato alto es una zona muy conocida aquí en Bogotá y tuvimos una charla muy interesante nos conocimos éramos apenas 20 influenciadores en Colombia y nos dieron una camisa y lo más interesante de todo eso fue que nos pagaban por evento claro para mí fue chévere porque impresionante porque yo quería ser influenciador pero jamás se me vino en la mente que yo pues yo pensaba que no pagaban pero sí daban un incentivo pagan le pagan a uno desde Estados Unidos y me pareció muy interesante y muy completo entonces lo único que le pidan a uno es saber vender su marca ¿sí? y pues ser un artista completo tratar de de que el talento de uno le llegue a muchas personas ¿no? después hablaré ya en detalle de todo lo que realmente es ser influenciador Wacom bueno y aquí por ejemplo es un portafolio que he construido durante dos años más o menos porque he tenido claro pues yo tenía un portafolio anterior pero este trabajo ya es personal o sea es un trabajo no de proyectos más bien todos esos proyectos que he participado en televisión y demás pues no están acá por temas de contratos y entonces uno como que tiene que aprender a aceptar eso uno quisiera mostrar de todo lo que uno hace pero no se puede entonces ustedes pueden visitar ver lo que he logrado en Art Station me buscan como Eric Méndez ¿sí? el link sale como Eric Méndez Art oficial así me encuentran en Instagram me encuentran en YouTube y ahí pueden ver pues una parte de mi proceso entonces ahora sí vamos a hablar de esos cinco pilares esos cinco pasos que me sirvieron para lograr lo que he logrado porque con esto también me abrió puertas para ser docente universitario para hacer mi maestría para trabajar en proyectos en televisión ¿sí? locales e internacionales en videojuegos un montón de cosas entonces el portafolio es súper importante más allá de un título porque realmente los títulos las empresas no lo miran es un requisito para una visa un requisito para cosas legales sí pero para realmente vivir de esto el portafolio y en eso sí quiero ser muy claro porque muchas personas piensan que no que hay que tener un título certificado por la universidad nadie te va a aceptar solo por un título las mejores empresas miran es tu trabajo si tu trabajo es bueno te llaman si no así puedas estudiar en la mejor universidad del mundo si tú no tienes un buen trabajo es que el título no va a hablar por ti el que habla por ti es tus resultados entonces anota eso el que habla por ti son tus resultados entonces como nosotros somos visuales esto es lo que hay que apostarle entonces los cinco pasos para ser un ilustrador exitoso son uno lo primero es definir qué tipo de ilustrador quiero ser si yo por ejemplo soy caricaturista hay diferentes tipos de caricatura hay unos que son para eventos para shows hay otros que se enfocan a hacer una crítica política si caricaturistas que se enfocan a la política hay otros que se enfocan a ser ilustradores editoriales o de cómics entonces hay que definir hacia dónde quiero ir anótalo hacia dónde quieres ir cuál es tu punto si si estás en el concept art tú puedes decir quiero ser diseñador de personajes 2D o 3D pero tú no vas a mezclar o sea que ese portafolio haya personajes de cómic cartoon manga porque no tienes un perfil claro entonces es súper importante este punto número uno para que tú tengas claro que lo primero que hay que definir es qué tipo ilustrador quiero ser ¿vale? segundo punto que a mí me sirvió bastante y eso lo vi de un economista Juan Diego Gómez colombiano uno de los youtubers más grandes de América Latina en finanzas y quiero que te respondas estas tres preguntas ¿qué te gusta hacer? ¿qué haces mejor que los demás? ¿y qué necesidad hay por cubrir? esto es clave si yo tú ya tienes definido quiero por ejemplo en mi caso soy desarrollador visual bien trabajo para animación y videojuegos eso es lo que me gusta hacer ¿qué hago mejor que los demás? eso no lo define tanto tú no lo defines tú lo define las personas los momentos y si realmente has tenido frutos de lo que te gusta hacer si tú has ganado dinero con lo que te gusta hacer es el camino correcto si las personas dicen que eres bueno en lo que haces es el camino correcto entonces las mismas personas son las que dicen si eres bueno o no lo mismo que sucedió con Kim Jong-ji el que falleció él nunca dijo es que yo soy el mejor del mundo no es que las personas lo decían los mejores de los mejores decían que él era el mejor del mundo porque él parecía una fotografía humana tenía una biblioteca mental donde él creaba sin necesidad de ver referencia entonces tenía una forma de trabajar desde la composición perspectiva pensamiento tridimensional la tenía muy clara la tenía muy clara entonces tienes que definir eso si tú eres el mejor chef es porque a ti te apasiona la cocina y sigue la tercera pregunta y es ¿qué necesidad hay por cubrir? en este caso Nook se enfoca a ayudar a jóvenes como tú a cortar la brecha de fracasos para que tengan éxito como ilustradores fomentando o enseñándoles a través de un programa de concept art a través de la mentoría especializada entonces tú tienes que mirar qué necesidad hay por cubrir que no esté hecho tratar de investigar entonces fíjense que aquí vemos cosas muy importantes tres los mentores es el camino hacia el éxito gracias a mis mentores estoy acá y te estoy brindando este conocimiento a ti los mentores son muy importantes y hay que buscarlos porque son las personas que te ayudan de manera personalizada hay un vínculo emocional hay amistad y son las personas que te dicen en qué estás fallando y en qué puedes mejorar cuando uno hace esa relación con un mentor realmente uno se ahorra dinero tiempo y una cantidad de problemas porque esa persona ya cruzó ya cruzó lo que uno todavía no ha cruzado entonces eso es lo que uno paga que una persona le ayude a uno y le ahorre eso porque uno cuando uno quiere apostarle a ser independiente o sea es decir como andar solito en el mundo sin pedir ayuda quizás por el orgullo o soberbia o porque me da pena te vas a quedar ahí y hay que bajar un poquito y tratar de aprender las personas porque cada individuo tiene algo que aportarle a uno entonces digamos en este caso te estoy aportando a ti mi experiencia lo que me ha sucedido para ayudarte a salir adelante y quiero que te quedes hasta el final hasta el final te voy a dar un obsequio un espacio bastante chévere el cuarto punto es las habilidades blandas cuando uno aplica las habilidades blandas es saber trabajar en equipo saber por ejemplo comunicarse con los demás saber ser empático ser responsable ser disciplinante dominado créame que eso ayuda porque hay mucho talento de hecho en Wacom al ser influenciador tengo colegas que son muy buenos muy talentosos pero ya no los llaman por una simple razón porque no se saben comunicar con la gente quizás son personas que ocultan su conocimiento no le gusta compartirlo o hablan mal es decir no saben expresarse en público entonces Wacom también mira eso y no solamente Wacom la mayoría de empresas a nivel mundial son cuidadosos de las personas que contratan entonces todo eso hay que trabajarlo porque ese es un pilar que es lo que no trabajamos y el tema también de las finanzas que eso lo vamos a hablar más adelantico y el 5 y último son aprender los 5 pilares de los fundamentos de diseño ¿cuáles son? ya se los muestro son estos voy a apagar otra vez mi carita y aquí está para uno ser un artista completo es recomendable aprender estos 5 cuadrantes estos 5 pilares el primero es anatomía y la anatomía pues abarca gestualidad músculos huesos anatomía animal mecánicas y funcionalidad la anatomía no solamente humana sino también de los elementos ¿si? por ejemplo el televisor tiene su propia anatomía su estructura un digamos una lámpara un celular todo tiene estructura ¿si? entonces este es uno de los primeros pilares el segundo pilar es el volumen el volumen es trabajar las claves tonales el pensamiento 3D trabajar la perspectiva construir formas básicas entre otras cosas el tercer cuadrante es aprender sobre iluminación blanco y negro entender cómo funciona el color script cómo funciona por ejemplo el espectro electromagnético entender cómo funciona como el digamos la traluminiscencia que son efectos y quizás como que no los conoces pero tranquilo que con el tiempo vas a saber qué significa cada uno pero este es un fundamento que nos da la oportunidad de tener buenos personajes con una buena iluminación tener por ejemplo escenarios con una buena iluminación y eso es lo que nos da también una narrativa el cuarto es diseño el diseño es aprender proporción diseño de color lenguaje de formas composición el lenguaje cinematográfico diseño básico y el último cuadrante es la narrativa la narrativa en la que nos brinda la posibilidad de contar y crear todo lo que nos gusta entonces la narrativa si uno tiene un buen guión uno puede crear personajes criaturas vehículos paisajes de todo y si se dan cuenta todas las películas de Pixar o las películas de cine deben tener un guión y uno debe saber eso para poder crear todo por eso cuando uno no sabe contar historias entra el síndrome de la hoja en blanco y hay otro síndrome que por ahí anda y es el síndrome del impostor entonces uno puede ser un buen artista tú puedes ser un excelente artista pero resulta que lo que tú haces a ti no te gusta porque a los demás wow que bacano pero a ti no te gusta entonces eso es algo que también hay que trabajar vamos a hablar ahora de algo que nos compete a todos y es bueno ¿cuánto ganan los médicos? y eso es una pregunta que siempre traigo a colación porque uno dice bueno como artista es duro miremos un ejemplo de cuánto ganan los médicos por ejemplo aquí estamos hablando del salario de un médico general en Colombia pero estamos hablando de cuánto ganaría anual al año entonces acá hay algo importante y quiero que lo anotes es mucho mejor ser ser especialista que un una persona general o sea un médico general gana muy poquito a comparación a un médico que es especializado en X cosa y aquí lo vemos en las cifras entonces digamos acá en Colombia en Bogotá un médico general gana 39 millones al año ¿si? 39 millones 8200 dólares si hablamos de un cirujano general gana 107 mil millones de pesos al año es decir 22 mil dólares el cambio es abismal pero si nosotros miramos por ejemplo cuánto gana un cirujano ortopédico gana 237 millones 237 millones de pesos al año 50 mil dólares en cambio acá es muy bajito o sea no gana uno lo mismo entonces uno entre más especializado es mejor porque si la gente sabe que tú diseñas personajes te van a contratar para hacer diseño de personajes y por ende te pagan por tu experiencia claro hay empresas que como que abusan un poquito de uno ¿si? y quieren todo como bueno bonito y barato las tres Bs ¿no? bueno bonito y barato pero realmente lo que uno debe cobrar es por la especialidad si tú te especializas en un área en específico ¿no? es que voy a ser diseñador de personajes 2D estilo cartoon Disney es un estilo que no es común o sea en el sentido de que por ejemplo en América Latina no todo el mundo pinta así ¿si? entonces ahí hay una especialidad entonces ahí es donde ustedes tienen que ponerse a pensar si un médico gana eso siendo especialista un artista puede ganar entre los 4 millones de pesos a ganarse 20 millones de pesos mensuales esto en dólares más o menos podría ganarse entre 1500 dólares mensuales a 5000 7000 dólares mensuales pero todo eso va acompañado de ciertas cosas ¿no? o sea eso no es así porque si por solamente ser un buen artista son muchas cosas que hay que aprender entonces esperas obtener resultados diferentes haciendo lo mismo una y otra vez esa es la definición de locura dice Albert Einstein entonces uno repite ese patrón y vuelve y cae lo mismo es muy pero hay que hacer cambios y hay que comportarse de manera diferente para lograr el éxito y eso es lo que nos va a ayudar a diferenciarnos de un montón de ilustradores que hay en el mercado y aquí son de traigo a colación y les presento el programa de concept art para animación y videojuegos por ejemplo en este programa vamos más allá si lo que ustedes van a aprender acá no solamente es un curso es un programa donde realmente lo que ustedes están aprendiendo son temas que están totalmente organizados si son habilidades que ustedes van a aprender para defenderse afuera porque ustedes pagan en la organización no simplemente un curso porque claro con mi equipo duramos más de dos años organizando este conocimiento cuando estuve afuera en el exterior y cuando empecé como con otros colegas a organizarlo eso es lo que uno paga el orden la organización de cada proceso para que ustedes vayan como se dice de una manera organizada pero eficaz entonces el programa consta de tres niveles dura un año entonces cada término son dos módulos y cada módulo dura dos meses entonces en el término uno tenemos módulo uno fundamentos de arte diseño y módulo dos pintura digital y técnicas en el término dos intermedio tenemos luz y color y creación de mundos en el término tres avanzado tenemos desarrollo visual y portafolio pero ya les voy a desglosar que lo que ven en cada uno en el primer módulo vemos introducción al concept art volumen claves sonales y line art pensamiento 3D estudios con el mundo real fundamentos de perspectiva y planos fundamentos de diseño y composición estructura y anatomía básica y en este módulo comenzamos a hacer un proyecto para entregar en el primer módulo cada módulo tiene su propio proyecto final en el módulo dos vemos shapes y formas de aplicar color en digital blending y transiciones creación de pinceles cómo pintar piel torso femenino y masculino cómo pintar ojos orejas boca nariz cabello y retratos también vemos estudio de materiales y texturas y también vemos estudio de atmósferas y climas en el módulo tres de luz y color vemos luz y color digital mood y color key tree light system perspectiva atmosférica y ambientes interiores y exteriores vemos exposición reflejos y traslucidez vemos ejercicios de especularidad blending y volumétricas y por último vemos la importancia de la narrativa y los bits para poder contar una historia a través del color y jugar con la parte emocional en el módulo cuatro creación de mundos vemos la importancia de los thumbnails truco para hacer escenarios en miniatura custom shapes definiendo la perspectiva por la posición por la posición de visualización punto focal y centros de interés qué es y cómo aplicar el photobashing para el concept art creación de brief y mood board y por último efectos especiales en este módulo ya empezamos a a crear todo lo que nos gusta pero en este módulo es donde ya creamos un art book profesional vemos qué es el desarrollo visual diseño de personajes diseño de personajes 2 diseño de criaturas props y vehículos props y vehículos 2 escenarios estilizados ejemplos de proyectos NUC que eso es importante porque aquí lo que hacemos es como presentar en base a nuestra experiencia y en mi experiencia cómo me ha ido qué proyectos he realizado y todos los procesos de manera interna qué es lo que realmente nutre para que ustedes realmente sepan que lo que hay que hacer cuando aborden un proyecto y por último portafolio concept art y emprendimiento este módulo es muy importante porque vemos tips para hacer un buen portafolio el talento no es suficiente creación de marca tendencias del concept art ingresos activos ingresos activos 2 cómo presentar mi portafolio cliente presentación portafolio para concept art entonces en este módulo nos enfocamos muchísimo en todos estos temas pero al mismo tiempo darte ciertos pasos y es un plus para que tú puedas crear tu propio modelo de negocio aquí es donde uno dice bueno aprendí toda la parte técnica sí quiero pintar a diferencia de otros cursos pero aquí te hacemos un seguimiento te ayudamos a crear tu modelo de negocio y eso es algo y un valor agregado que te vamos a ofrecer porque si no encuentras trabajo de manera inmediata tú tienes que crear la oportunidad entonces eso son cosas que hay que empezar o que vamos a empezar en el programa enseñarte que tengas una mentalidad de emprendedor que tú puedas digamos decir soy un artista pero puedo también vender mis productos y eso es lo que hacemos acá en Uke Entertainment entonces vamos a mirar los costos sabemos de que en Estados Unidos Singapur Europa y demás los costos son bastante altos por ejemplo acá el módulo cuesta 600 mil pesos recuerden que son dos meses de estudio 160 dólares entonces ustedes pueden pagar mensualidades de 300 mil pesos o de 78 dólares si les queda más cómodo pueden comprar el término que son los dos módulos que cuesta 1.200 pero con un descuento te queda en 1.080.000 en dólares serían 270 dólares menos el 10% 230 si compran el programa completo son 3.600.000 es el año completo con el 12% descuento les queda en 3.168.000 se ahorran casi 432.000 pesos en dólares serían 741 con el menos 12% 660 tenemos una opción y este módulo lo tenemos en HotNart con el siguiente propósito este módulo es el más es el como el que da la iniciación de todo y lo tenemos pregrabado en HotNart próximamente tendremos todo el programa pero este módulo es chévere porque es donde uno empieza que es concept y a practicar a diferencia del programa con mentoría especializada es que aquí también hacemos un seguimiento hacemos una mentoría especializada pero no en vivo y en directo es decir que cuesta 78 dólares o sea es lo que cuesta el curso en HotNart 320.000 pesos y eso es lo único que pagan pero a diferencia del otro es que es asincrónico es decir que todos los lunes envía sus ejercicios deben enviar sus ejercicios a un correo en específico nook entertainment arroba gmail.com y nosotros respondemos a ese mismo correo con un video de retroalimentación no con una clase en vivo y en directo por eso es más económico en cambio el que está en vivo y en directo cuesta es por la mentoría que se brinda que se corrige se lleva un seguimiento etc este programa en realidad si ustedes indagan un poquito por digamos por internet estos programas así cuestan 60.000 70.000 hasta más dólares al año pueden costar hasta 180 millones de pesos al año este programa evaluándolo módulo por módulo cuesta 4.800 dólares 23 millones de pesos pero tú no vas a pagar eso tú vas a pagar lo que ves acá porque ¿cuál es el propósito? el propósito es poder ayudar a millones de jóvenes como tú a que pueda trabajar en la industria porque a veces acá necesitamos gente las empresas necesitan gente preparada y nosotros somos la escuela que formamos para eso tenemos acá un espacio de networking digamos hay un grupo de whatsapp de networking donde hay artistas de digamos de todas las partes de américa latina estudiantes que también tienen los mismos gustos que tú y crean modelos de negocio interactúan y demás también acá salen proyectos como hemos tenido de estudiantes y han podido trabajar en la industria entonces digamos nosotros tenemos ese objetivo es de formar y ayudar a un costo digamos más económico de lo que realmente cuesta afuera pero es con un objetivo para poder como apoyar a nuestra gente de habla hispana pero bueno ahora tienes dos opciones uno tomar acción en este momento y entrar a la industria del entretenimiento o dos esperar a que llegue el momento adecuado pero al final nunca llega entonces uno siempre como que deja para después es que es muy caro pero realmente están pagando acá por una organización están pagando por una mentoría y están pagando para poder cumplir sus sueños como artistas digitales realmente eso es lo que están pagando poder tener un poco de digamos de acercamiento con un profesional Wacom ese es como mi sello que les brindo como un poco de mi garantía o bueno más bien mi garantía de que a través de un influenciador Wacom van a aprender lo que tienen que aprender y lo que el mercado busca y va a estar certificado por NUC y por Wacom como tal entonces eso es algo que realmente les va a dar la diferencia para que cuando ustedes busquen un proyecto eso les va a dar un plus pero les había prometido algo ¿verdad? les había prometido un regalito al finalizar del masterclass y es que te voy a regalar una sesión gratis para poder evaluar cómo está tu portafolio como si fuera una especie de radiografía y mirar cómo estás entonces voy a regalar una hora de mi tiempo me pueden escribir y te ayudo con mucho gusto para evaluar en qué punto estás porque en el programa también lo que hacemos es si el por ejemplo el módulo 1 tú ya tienes bases pues puedes saltarte al módulo 2 si estás bien en ese primer término de básico lo vuelvo a mostrar pues puedes pasar al término 3 y así sucesivamente entonces esta es una sesión gratis que te ofrezco debes pedirlo y solicitarlo a través del whatsapp para poderte pues tener presente y si estás interesado o interesada recuerda que este número es de aquí de Colombia ¿sí? entonces es 321 226 9279 y con mucho gusto te vamos a ayudar con todo el proceso de inscripción pero antes de eso no te vayas a ir todavía te vamos a dar un testimonio de una de nuestras alumnas de NUC Hola mi nombre es Yolaine Vega y actualmente me encuentro realizando el curso de Concept Art en la escuela de NUC Entertainment para mí ha sido una experiencia muy agradable y fructífera ya que he podido visualizar mis avances desde el principio hasta este punto que estoy por comentar el módulo 3 de Luz y Color he podido fortalecer mis conocimientos gracias al profesor Erick Méndez y a su experiencia en el ámbito si de pronto tú eres una persona que te encanta el mundo de los videojuegos del cine animado o crear historias este es un lugar para ti para mí al comienzo fue un poco tedioso porque en Colombia no pude encontrar encontrar muy fácilmente un lugar donde estudiar el concept hasta que pude conocer en un evento a la escuela y al profesor y he podido crecer y avanzar mi arte si de pronto tú quieres conocer un poco más sobre el concept te invito a investigar y te invito a buscar en redes sociales o de internet a la escuela de NUC para mí ha sido muy agradable me siento agradecida de formar parte de la familia de NUC Entertainment y espero que si tú quieres o ustedes quieren también sean parte de este vasto mundo del cine y del arte que tengan muy buena tarde hasta luego entonces fíjense que tenemos a Jolene que fue una estudiante que empezó desde el primer módulo y ya está en el módulo 4 entonces ha tenido un proceso interesante ya está empezando a tener ciertos contactos con algunos chicos del grupo de networking y eso es muy interesante entonces lo importante chicos es que aprovechen al máximo esta oportunidad de verdad lo hago de corazón en ayudarles como le ha ayudado a mucha gente al ser docente universitario tengo como esas ganas siempre y ese espíritu y responsabilidad de ayudar entonces les voy a mostrar un video que realicé para Wacom en Alemania y ahí aproveché muchísimo lo que aprendí como arte urbano y hay una partecita en especial que es como una especie de barrido y ahí aproveché eso toda la primera parte hasta el barrido la trabajé y la otra parte la trabajó otro compañero entonces espero que disfruten de este video y vamos a darle play un saludo un saludo Música Y bueno, esto fue algo que me ayudó muchísimo pues ya trabajar ya para otros horizontes fuera del país entonces espero que les haya gustado esta masterclass estaré pues pendiente junto con mi equipo que si quieren ingresar pues tenemos inscripciones ahoritica para iniciar el año 2023 y todo el resto de año, entonces les deseo éxitos espero que realmente pues hayan aprendido algo y recuerden que esto es NUC Entertainment Música 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 Música